Como un libro que no sabes el final Y te asusta lo que él es, así la vida es Cuando naces, ya te expones al dolor Y de a poco y con valor logras crecer Y como un libro el corazón Nos enseña que hay temor Que hay fracasos y maldad Que hay batallas que ganan Y en cada página el amor Nos convierte en luchador Y descubres lo común No hay un héroe como tú Son muy pocos Que se arriesgan por amor Pero tú tienes la fe Y eso lo es todo No decaigas Que vivir es aprender Y no hay nada que tener Si crees en ti Y como un libro el corazón Nos enseña que hay temor Que hay fracasos y maldad Y hay batallas que ganan Y en cada página el amor Y en cada página el amor Los convierte en luchador Y descubres lo común No hay un héroe como tú No hay un héroe como tú En cada página el amor Lo hace todo No hay un héroe que es todo No hay un héroe como tú Vente Y como un libro el corazón Nos enseña que hay temor Que hay fracasos y maldad Que hay batallas que ganan Y en cada página el amor Nos convierte en luchador Y descubres lo común No hay un héroe como tú 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 Gracias.